¡Wow! ¡No, no! ¡No, no! ¡Yeah! Golpe a golpe en el barrio él se guió Y a burrasos aprendió a pasarlo un poco mejor Meta vino fácil pipa que hay que laburar hoy Sin descanso va a zafar, pero si voy pa' mejor Martín sale del trabajo y se va a buscar A los vagos pa' escapear y quiere fumar De repente Pinto en Guaso que será de campeón Lo mira a Fico, no se acertar, quiere el barrio Jack Martín se acerca y saca un cierre sin vacilar Suena tostidos y se cae el calor Y eso por botón Le metió un plomo en la pierna y solo miró Pinto la yuta y empezó a correr Solo quería zafar ¡Oh, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Suena dos tiros y se cae el diablón. Y en su polvo con... Le metió todo en la pierna y solo miró. Pidó la ayuda y empezó a correr. Solo quería saber... ¡Gunando! 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 Se tuvo que cagar a Dios con un cabrón Para ganar despeño en su barrio Para ganar despeño en su barrio